Ya vinieron, ya vino la grúa para trasladar mi jeep, pues a buscar un mecánico, porque no es nada fácil, lo que sí sé, pues que son las cabezas, son cosas muy cañonas. Y vamos a, aquí se quedó, miren, nada más que para aguantar el hambre me compré un elote, miren, unos buñoles aquí en el rancho y unos tamales, miren. ¿La pongo en neutral o así, parque? Sí, hermanito, ya me conociste, ¿por la voz o por el físico? Ah, porque hay gente que me conoce por la pura voz. Allendoza tiene mi otra blanca, una blazer, lo que pasa es que un borracho me pegó y ahora hay una persona que se paga. Bueno, yo creo que es, pero el policía dice que yo. Y ahí está la blazer. Estaba borracho el vato, lo chocaron ahí los policías. Y se peló el vato. No, pues es con Pablo, pues dijo. La lleva de perder, la lleva de perder, ¿verdad? Ya cuando se pelan, pues se se siente fielito. Exacto. Y luego ya que nos checan, y pues el pedo. Yo venía de, llevé a mi señora y a mi niña a sacar junior. Sí. Y venía a echarme unas hamburguesas. Y ya nos hicieron soplar, y no, el vato. Luego que le dicen, ¿tomaste? Dos caguamas, pero a mediodía. Y el choc fue. Siempre lo toman en la mañana. Según. Pero pedo, ya era de noche. Estaba pizqueando el vato. Y luego nos echó los, los cholos. Ahí de la, de la chabelita. Es que, para allá se fue el güey. Nomás que llegó un vato ahí, como que fue el que, yo creo, el que mandaba ahí. Sí. Y luego ya me, me miró y pues me conoció a volar. Es changuito, ya me saludó. Pero como que el vato venía a reclamarme, ¿verdad? Porque me lo echó el güey ese loco. Es como que no le hagas emoción. Ándale. Sí, si no, de aquí no sale vivo. Pero el compo me conoció y ya no va a ser así. ¿Qué onda, changuito? Y ya. Y ya, pero, pero sí lo miré, como que el vato me lo echó, como diciendo, arregla este güey. Pálmalo, ¿para qué no me conoció? Sí, lo llegaron los cholos, eh. Y ahí, nada, los pichos cholos ahí. Pero sí lo me conocieron. Es lo malo de cuando se sienten que tienen paros. Sí. Y no quieren desalizarse a su sanción. Ese es lo malo. Pero como es todo si se sabe lo de, del problema, porque pues, pedo y corrió el güey. Sí, es lo que estamos haciendo, por esta la camioneta, ya. Sí, es menos, pero sí, yo tengo que cortar. ¿Quieres que la ponga en neutral? Sí. Ah, le tengo que empezar el freno, así no, no. Sí. Espérate, para sacar la llave. Porque le tengo que sacar la llave, ¿verdad? No, si quieres, si dejes de la mentra. ¿Has dado comienzo? Sí, para que igual, poderle girar las llantas. Ah, ok. Y ahorita allá arriba le ponemos otra vez parking para que esté. Ok. Ah, pues, se la quita de una vez, porque para que... A ver, déjame el parking. ¿Eso le lleve? A ver, hermano. Este. Es el... El... ¿El Swiss de este paro? El Swiss look. ¿Neta? Sí. Mira, yo no sé ver ese rollo. Ya ve que hay unos que tienen un cuadrito y la pica una y si no tiene la llave, se neutraliza. Y este es el de esta. Se ve que ya sabes cómo llevártela sin llaves. No, pero... Está encerrado. Esta palanquita. Ahí, ahí entra la llave. ¿Cómo vas a hacer una palanca? Una palanquita para arriba, una gris. Pues, entonces, la voy a sacar porque se la tengo que dejar al mecánico. Es que esto la vamos a llevar ahí al mecánico. No, a ver, ahí está. Se falló, hermano. Es que da cuenta que es esto. No se tiene. Mejor así déjasela. No sé que lo vais a estantear. Mejor aquí le pongo la... la llave. Le tomo se la voy a dejar al mecánico. Ya queda igual como estaba, ¿verdad? Sí. Es que es por si otra vez así, me aprecio una porque... no... No jalaba. No jalaba porque se me va a darle la llave. En la jala se piensa que no dices. Madre sea. ¿Cuánto tiempo ya trabajando aquí en las gruas? ¿Qué no? Ya por los dos años. ¿Ustedes cortado chido? Se ve que eres responsable porque no. No, no los cabrones, un rato nomás y luego ya. Te quedaron de alcalde. Sí. ¿Se lo ponemos? ¿Allá? Pues sí, ya. Este... Sí, pues porque de hecho ahorita venimos a acompañar a Santa Fe. ¿Cómo? Ya que fallecieron dos de Santa Fe. ¿A poco sí? Sí, se cortaron. Usted me encontré dos cuerpos acá para... para enayar. ¿Ellos hicieron? No, fueron por la carretera Mazatlán. Una grúa que se multió. De grúa Santa Fe. Sí, sufe. Sí, sufe. Ah, y fueron a apoyar ahí. Y hoy fue el... Las sombras y... Y fue porque iban jalando alguien, llevaban a un remolque, llevaban algo jalando. Ellos, llevaban una humer negra arriba. Llevan una humer y... A lo que cuentan y lo que dijeron los de la Guardia Nacional. Los rafalearon y se volcaron el control de ese volcán. Se volcaron. Dicen que perdieron el control de ese volcán. Ahí sí, quién sabe que debe ser hecho. Es que está en el ranch ahorita, hermano. La neta. Para ustedes, para cualquiera. ¿Verdad que andan ahí, verdad, hermano? Sí. Ahí está. ¿Qué hora fue a hacer, hermano? Eso es lo que te digo. ¿Desde médico? ¿De real a traer las grubas? Sí, de real a las grubas. Esta cabrón. ¿Por esto las grubas fueron a traer las grubas de allá? Sí. ¿Estás a caído mío, no, canal? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así, llegaste a las grubas y la camioneta Sí, se puede. Sí. ya sabes cuando te manden por allá lejos mejor dile pero regularmente te paras, yo digo yo digo, a mi se me hace la paramos, pues tengo que parar, pues ya que exacto, no, y una que ni es tuya, como dicen ya, tú estás prestando un servicio y ya no, y aunque sea dinero de uno, tú sabes al rato, primeramente ya te recuperas, va exacto ahí va la jeep raza, ya la llevamos a no, no cree que el fierro viejo, no, todavía sirve, oiga, todavía sirve no sean ingratos, no, la llevamos a pues ya, ya sé, no crea que me va a espantar el mecánico, ya sé qué es, son las cabezas, este, se me calentó y echaba agua por el mofle, se me calentó por ahí ya subí un video de que espantaban, digo, porque se me quedó para acá, para los cerros, por acá venía a filmar, a traerle pañales y leche a la familia de la sierra, dos bebés que hay ahí y a filmar a Jovita y valió gorro, valió gorro, les tuve que hablar para decirles, ¿saben qué? y hasta video les mandé para que vieran qué que es lo que me pasó, va miren, ya la llanta, ya veo lo que iba a dar acá con el copo, miren si, ya, 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 ya ni me va a espantar el, el mecánico porque aventaba agua por el mofle se me calentó se me calentó acá como a un kilómetro más o menos la gotita es normal, es así, leve por la concentración pero, ya, 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 ya está tirando agua ahí de atrás ¿cómo tengo que irme va a espantar? ya sé cuánto, entre 15 y 20 fácil 15 y 20 mil pesos ya me ahorré la grúa con el seguro y cuando no necesitan por medio de una grúa cuando uno la renta como para acá 1200 pesos casi en el juego unos 1.900 pesos como si quieres estar en la ovejita no está tan afuera oye interno dentro de Durango 700, 800 a donde quieres llevarlo? yo te voy a ir para allá pero te voy a decir donde? el agua verdad? mira nada más te parece que está en la ovejita, se asustó mira nada más, yo pipí la hue como hembra como hembra porque si no fuera de adelante no, como se llama la calle que está en Yucatán y... entra en la Guadalajara es Puebla esa? si la que está en la Guadalajara y la que atraviesa Yucatán si, la que es Puebla ya ves que está el semáforo si exacto y al otro lo está Loxo ya ves que ahí está Loxo ándale ahí después de Loxo por el lado de Loxo o sea la calle esa si se llama Puebla ese es el taller que está ahí un taller que grandecito que está ahí pero es contra esquina de Loxo frente de Loxo frente de la Guadalajara como es el taller? el taller mira por donde vas a entrar tú? digamos vas para el circuito interior o vas de circuito interior? circuito interior por ti digamos que vas en circuito interior y ya ves que agarras este la de Yucatán si llegas ahí el semáforo donde está la Guadalajara y el Oxo y agarras para el lado del Oxo o sea para la derecha exacto agarras para el lado del Oxo y ahí está como a tres cuatro bloques como a cinco locales está el taller grande ahí a la izquierda ahí te sale anda que no estás cañón a ver que está Puebla si te sale ahí el ahí está ahí está con la cara agarras como te dije el Oxo para acá ajá esta que Churrolandia Exotic Club Diego Durango Eventos yo esta es milloyano y luego acá está un taller mecánicos juniors a ver va a ser ese esta en la esquina anda en la esquina con otra calle si pero está como que en la acera del Oxo en la acera del Oxo exacto es el mismo lado del Oxo si va a ser ese si ese es está como una cuadra más o menos es una cuadra si ah pues esa es ok ahí a la izquierda es un taller grande ahí te espero no pues ahí voy yo para allá ya está ahí nos vemos carnal tu pregúntale es pregúnta más cerca por aquí si por allá se me es que rodean mucho porque yo vengo de allá pero yo porque para allá vivo no a ver pues digo si una vez te le doy por ser capaz corto para no gastar tanta gasolina déjame pensar que son 24 minutos por acá por este lado ajá para meternos como quien dice y andate por la ferrería por el anillo principal del pueblito ajá que es el antiguo pueblito y luego ya por este lado si la cortamos por aquí adentro sale mejor por la ferrería por aquí sale mejor pues si no es que le mencioné un poco por acá pero pues si esta de acá la dejas sola bien ajá por lo que estamos viendo en esta vista creo que les voy a darles la vuelta así y lo que vamos para allá por aquí es que andas para la ferrería para allá? si para la ferrería hay que ir como por el medio cuantos minutos te salió de ahí? te la sabes de todas todas mira nomás yo no se paro yo no le sé ya como quiera ya como quiera lo dije si este es el 44 yo creo que yo para evitar este pedo se expande le voy a dar como para veterinaria y le voy a agarrarse como para la feria pues y le voy a agarrar a la izquierda y yo creo que me ahorro pasar por donde haya semáforos y la chingada porque esto pero si sale uno el domingo rieta exacto vas a pasar semáforos y la chingada no pero bueno camino por la domingo rieta y como quiera brincamos lo que es como que dice para salir acá por Ría de Nazas ajá ya ve que esta el caminito de la sequia ajá si era uno luego le voy a ir brincando en la gasolinera ajá con el agua así que que bueno en la escuela lo digo bueno 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 ya está hermanito muchas gracias ahí nos miramos entonces ay 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 así pasa cuando sucede nos vemos ladrilleros es que te le traje un refresco adios les traje les traje una cheve ahí a los compas bueno ya se va mi miren nomas lo que traigo mmm 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 y aquí hay chicharrón mmm ahí va mi mi jeep miren ahí va mi jeep mi jeep me 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 pues nos arrancamos y que mejora ganando el de la grúa valiendo gorro no, yo creo que voy a seguir el de la grúa mejor yo creo que voy a seguir el de la grúa porque las grúas caminan más recio y ya se le saben de dónde a dónde y este va hecho madre, ya lo vi ya lo vi allá va, mire no, no, que si va recio si va recio mire, la gente ahí va, la gente que vino al panteón pues ya va que por donde sea el panteón eso, oiga mire, allá va la allá va la la grúa aquí van familias, mire los panteones llenos, oiga es que muertitos por donde sea mire, nomás aquí se les cayó escombra no sé qué pedo no vayan a echar la culpa que era mi camioneta la que se anda tirando toda esta basura mire, no le dije al compa que no lo iba a seguir que me iba a ir por allá derecho pero no, está mejor está mejor irme por aquí y es que me vengo por aquí raza porque una, las grúas saben por donde está más cerca otra si se le cae mi camioneta ya sé dónde quedó si se le cae la jeep ya sé dónde quedó por acá tiraron mucho escombro bueno, se ha venido un carro como tirando escombro ahí va, ahí va la jeep ay, 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 qué cosas qué cosas le digo a la gente que nos sigue bendito mi padre de Dios me da mucho gusto a la gente ya saben que el cariño es recíproco yo siempre lo he dicho una, no me gusta ser hipócrita odio a la gente hipócrita lamentablemente a veces en los trabajos debe de ser uno hipócrita para poderle caer bien a todos eso es cierto pero a mí no me gusta la gente hipócrita este... me gusta ser... eh, ¿cómo se dice? agradecido, mire el perrito claro, porque ahí es el perrito este... me gusta ser agradecido inculcarle a mis hijas ser agradecidas siempre toda la vida ahora sí que es una enseñanza es un tesoro algo bonito que les deja uno ya cuando ya no estaba eso lo aplico también con la gente que ayudamos les digo siempre hay que ser agradecidos hay que ser agradecidos porque porque es lo que nos identifica y nos hace valer como personas eso es lo que nos hace valer como personas el ser agradecido el ser derecho como dicen este... todas esas cosas son las que en la vida te hacen grande y te hacen recordar este... y que estés ahora sí que en el recuerdo en la mente quizás por años de las personas la verdad que andaba norteado raza yo sabía que andábamos en la ferrería pero no sabía que si le dábamos para acá salíamos de aquí la neta no sabía que si le dábamos para acá salíamos de aquí ahí va miren ahí va la Jeep ya conocen los topes ellos miren no están pintados de amarillo pero ya conocen los topes ellos saludos a la gente y pues vamos a llevar la Jeep